amigos este es un sistema de sonido que lo utilizan para participar en open show se trata de un volkswagen jetta del clásico del año 2012 y vamos a ver paso a paso las zonas donde están los componentes aquí en la zona del motor le hicieron el victory le pusieron el alternador de un volkswagen bora batería de gel marca óptima tapa amarilla y aquí está el portafusibles que es efe ese amplificador genius que es un g hd 3000 está alimentado por cable porta electrodo calibre 0 y está destinado para alimentar el par de subwoofers que son rock series de 12 pulgadas y vemos un epicentro de audio control y estos amplificadores sion son los que se encargan de alimentar uno todos los medios de la parte de adentro y el otro alimenta todos los medios que están en la cajuela aquí vemos dos sets de medios para open show de la marca massive audio ahí se alcanza a ver la unidad principal que es una payonair de 2d aquí en la tapa de la cajuela dos medios genius audio de 8 pulgadas con twitter sp audio y estos son medios también genius audio de 6.5 pulgadas y esta es la caja acústica del par de subwoofers que son rock series en caja acústica ventilada los subwoofers son de doble bobina de 4 ohms y la caja acústica está entonada a 43 hertz amigos los dejamos con un demo para que chequen cómo se desempeña este sistema de sonido y 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 Con todas las chorichores, andas de pari en pari, en pari, en pari, huyendo el buri, buri, fumando un mari, mari. Si no tiene mi intención, le pegamos culiadón, y si no es en el pistón, no, no hay pex, ya mire.